Seguimos en otra serie y ahorita las muchachas los van a modelar Vamos a hacer las cachas Vamos a ver a no sé quién va a pasar al frente primero Porque ahorita vamos, uy qué rico, mira eso Más cuando se ponen esa pose Sí, vaya empiecen a modelar Bueno pues ahorita viene Patty, verdad, modelando aquí, aquí la chica del Salvador es Uy, aquí se modela Uy, qué rico se mira eso Hoy viene Adi Gail, también verdad, a modelar ella Uy, vaya ese besito era para los suscriptores Ahorita viene, no sé quién viene pero venga alguien hombre, modelen Ahorita viene Silvia, la morenita a modelar y se modela así Uy, ese modelaje no me gusta ¿Cómo? Así no me podrás No, yo no puedo, ve Venga, venga Sí, ve Sí, no puedo Ahorita viene Iris a modelar Y ella modela así No, pues sí, ella sabe a qué venía Hoy viene la niña Mari y se modela así, dice ella Bueno pues ahí está la chica ya modelando ¿Y todas? ¿Todas? ¿Todas de un solo? ¿Quieres ver? Califiquen mucho a quién lo hizo bonito, yo creo que todas, verdad Sí, pues son muchas cosas ¿Todas? 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 Bueno pues después de esto vamos a ver a las chicas como se van a bañar en ese bikini? ¿Quién va? A bañar 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 Vaya, quítala ¿Quién lo hice yo? ¿Quién comienza? A bañar ¿Quién va a comenzar ahí? Se va a bañar Ay, venga a quitarse A bañarlo pues Va pues, vayan a bañarse Ahorita va a party Y va a ir Este Abigail Niña Mari Ah, hola Más frío Acá va Y ahorita Silvia Y usted también No se queda atrás Sí, pero no me voy a bañar A usted vaya a verla Haga las cachas ahí Silvia Vamos a ver aquí Ver a las muchachas Bueno pues Vamos a ver aquí a las muchachas ¿Cómo se bañan? Y bueno pues las muchachas Se bañan así Muchachas por ir persiguiendo La se me cae Esta, la batería Creo que me ha tocado Menos mal que no se iba a bañar Menos mal que no se iba a bañar No se iba a bañar No se iba a bañar Menos mal que no se iba a bañar Y vamos de abajo para arriba Y de arriba para abajo Vamos a ver las uñas Cabanas De casa A ver Y que usted ya un solo Dijo Voy a meter la arena Dijo ahí Para que no me miren Las uñas Bueno pues solo mini Falta para que se bañen aquí Y bueno los chicos Andan allá En Agarrando pescado Los chicos Verdad Cabal No los quisieron llevar Pero nosotros Le vamos a dar carita Como Pues si Ahorita estamos viendo Como se bañan Las chicas Aña Mari No se que está viendo Pero Yo creo que viendo Un hombre Como pesca Menos mal que Iris no se iba a bañar Gente Yo no sé Que me parece Si fue en espina O en jaipa Pero se le mordió La jaipa Se le mordió La jaipa A la Abigail Me mordió La jaipa Uy Se le mordió La jaipa De aquí Ya van por otro lado Y yo no estoy Dijendo nada Ajá Pues si Oigan A otra Una por ahí Muchas ¿Qué culo es ese? Esa es verdad Y usted Mini Báile Aprendan a mí Que yo ando Soltera Y sin compromiso Vaya Vaya Que bueno Pues si Que envidia Esa da envidia Soltera Y sin compromiso Sin compromiso Y disponible Alba Por la tarde Por la tarde Y por la noche Para toda la vida Bueno pues Ahí no sé yo Porque gente Cuando uno dice Eso Como que más Más ligero Yo no sé Yo no Mejor no hablo Yo solo digo Que estoy soltera Y Y disponible Disponible No soltera Y estoy sin compromiso Quería decir Pero no era disponible ¿Será sandía? ¿Será melón? Ajá ¿Qué será? Yo creo que fresa Mucha ¿Será tu papá Que está pelón? No mi papi Está No él no Pues si el refrán Pero mi papi No está pelón Todavía Todavía no Hijo Bueno y esta gente Mucha Yo no la veo Hasta allá Se han ido Bueno no sé Si miran Cuando vean El video No sé Si van a ver Aquella media Ramada Que hasta allá Andan Los muchachos Pero no se miran Muy bien Porque apenas Los veo yo Aquí ¿Verdad? Mini No llores Disfrute la vida Que la vida Es bella Feliz Y con lágrimas Así es la vida Y así modelan La chica La chica La chica De El Salvador Es Tráigasela 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 La que no se iban a bañar ¿Verdad? Bueno pues así Disfrutan las niñas ¿Verdad? Y los Muchachas Bañándose Un caracho A ver De la jaipita Porque no lo toqué Ya Una jaipa Sí Me prensó Pero solo Usted la mordió Esa jaipa Solo Abby Se la mordió La jaipa Cabal Y nos flota Y nos flota Y que nos flota Pues mija No yo creo Que ella Entre las piernas Anda Pero que no flota Bueno pues A Silvia Se le perdió La echina A ver Se le perdieron La echina A Silvia A ver Aquí la andan Ve Yo tengo miedo A hogarme Por el comprimiento Ay Agua niña Muchachos Mi llena No sé que las hice Muchachos Yo creo que Me fueron a mí También Ay ojalá Que ya las tengo Minnie Ve a si Allí están Mi llena No Azulita ¿De qué dice Me llena Ay Bueno pues Aquí vamos Viendo a las muchachas De El Salvador Es No Ya ha habido A mi llena Ya Ya me alegre Ya No quería mojar Y mojándose Pero ya le pasó Pues sí Aquí No solo a ver Perdón Bueno pues Aquí estamos Viendo que Todos nosotros Los que damos Los muchachos Andan disfrutando Allá Con la lancha Mientras nosotros Aquí va No solo a la lancha No solo a la lancha Así no Tengo que acachar Vaya que echemos La pelota Pero no la dejan Abby 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 Se te alegra Abby Abby A jugar Dice ¿Qué puede? Abby Cache Mami Cache Mami ¿A quién? Ahí dice Pero ahí no le van a ir Espéreme Espéreme Es que Es que Saquemos por acá Porque ahí está Bueno pues Así están disfrutando Las chicas De El Salvador Es El ambiente Ahorita Está súper Divertido Está muy alegre Aquí Y bueno pues Agradecer a Dildo Ventura Por este Por este Detalle Sí Porque gracias A él Andamos aquí ¿Verdad? Muchas Gracias A él Estamos En playa De la barra De Santiago Eso estuvo bueno Mientras otras Llorando Otras Aquí Disfrutando Se le fueron Se le fue la pelota Pati Se le fue la barrija Puede liar ¡Suscríbete al canal!